Hola a todos, hoy es que les traigo un nuevo video para el canal, hoy les traigo hombre pedo se desata parte 3 En otro video, ahorita se lo saqueo a accidentes, pero si me acuerdo donde nos quedamos, me acuerdo que nos quedamos aquí Muchas cosas que pasaron después Bueno, vamos a leer Un minuto, mientras tanto rin rin hola hombre perro soy yo sara acabo descubrí una pista de ladrón de la tienda de mascotas no robó no robó dinero solo robó cofres de tesoro y sabes de que estaba hechos cua cua no estaban hechos de plástico acabo de descubrir un adiculo en mi blog de noticias entonces hay dos de chicas para que yo no quiero no quiero tardar en leerlo ok ya esta noche así que mi impostor estaba impresionado y no se ríen chicos en otro vídeo si me digo esto cuando me acabo con la palabra y en senso nato impresionado con cofres de tesoro veamos ajá yo ya sé cómo atrapar lo y así ras 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 hay como se vea hay como se que se vea ras ras para que se vea hay chicos que no sé cómo se debe para que se vea ya pam 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 flis 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 ok ya sigamos que yo me cansé de hacer el programa muy pronto el tanque tesoro dos 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 mil dos mil un des dos tres marcelo es tar este rayo el amor servirá. Ah, creo que ya tengo que hacer, creo. Atraparé al impostor enseguida y además conseguiré un cofre lleno de tesoros. Mientras tanto, en el otro extremo de la ciudad, así que sabemos que él no puede ser Piri, o tal vez sea otro gato que se pasa mucho Piri, o sea, Roberto. ¡Pedrito, no! ¿Qué dije, Roberto? No, Pedrito, Pedrito, así que no puede ser Pedrito. Y un misterioso, misterioso, desconocido, trama para algo. ¿Puedo ayudarlo? Sí, quiero comprar el castillo más grande de la ciudad. Muy bien. Le costará un millón de pesos más impuestos. Ni que fuera, ni que fuera un famoso. Te acorde, aquí tiene. Clon, clon, clon. ¿Qué es esto? Un montón de cofres de tesoros llenos de oro. Cierto, pero son cofres de tesoros reales. ¿Cómo? Son solo un montón de juguetes de plástico, cierto. No tiene oro de verdad, ¿cierto? No tiene oro. Eso parece más un puder con pintura. Los cofres reales son de madera y están llenos de oro, ¿cierto? Como ese de la televisión. De... Ja, ja, ja. Y no creen que no lo pueden ver. No lo pueden ver. Vienen que así es el libro. Vengan... Vengan todos llenen este cofre con sus tesoros y todo eso. Y acá como... ¡Qué rayos! Ah, sí, sí. Recuerden con su... con su pistola de amor. Ya creo que ya sé que está planeando. A ver, ¿algo tiene? Bueno... Sus ojos están... Los ojos son como un corazón, así que están enamorados de él. Ay, no. El gato... Pedrito está implicando... Obligando a la gente a llenar su cofre con un botín. No es verdad. La gente me está regalando su botín porque me aman. Mira, te lo mostraré. Oye, mira, es Pedrito. ¡Corramos! La como... ¡Ay, no! La como... ¡Ay, no! Con mi rayo de amor patentado consigo que colgarra se enamoren de mí. Están como... ¡No! ¡No! ¡Yo! ¡Yo no! ¡Yo menos! ¡Ah! ¡Piii! ¡Qué tramposo! ¡Qué tramposo! ¿Por qué no mejor? A ver si es algo... ¡Ah! ¡Más diferente que eso! ¡Sas! Mira, ahí está Pedrito. Creo que me he enamorado. ¡Caco! ¡Caca! ¡Caca! ¡Ay, Pedrito! Cásate conmigo y todo eso. ¿Qué? Pero es hombre, no es mujer. Quiero... ¡Tú! ¡Dame un besito! Además... ¡No! Estamos en la página 100. No, gracias. Si me quieren tanto, denme su dinero. ¡Sí! Aquí tienes tu... TO... 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 Botín... Lido... Botín... Lido... ¡Klin, Klin! ¡Ah! Como un... Como un... Como un... ¡Tren! Ja, ja, ja! Tengo que robar ese cofre de tesoro Cierto, pero no puede robarlo, eso es robar Cierto No me diga a mí lo que no tengo que hacer Con mi increíble poder mental Te laconiza toda la mantera Está bajo mi control ¡Star Wars! No he visto ninguna película de Star Wars Que no me han visto las canciones Pero sí, escúchate ya Aléjate de mí Tras Gracias Vuelve pronto Ah, bueno, le gusta el trabajo Aquí está Cuentos Cazarrama presenta con orgullo Capítulo 7 La gran pelea A ver A ver, nos quedamos en el capítulo Nos quedamos en el capítulo 6, 7, 7, nos quedamos en el 8 Ok, chicos Así que terminaremos en el 8 Muy pronto Muy pronto Muy pronto La situación ¿Tú es lo que querías? Te queremos, Pedrito Hombre Pedro observaba desde el techo de un edificio la tragedia que ocurría abajo. Buscó debajo de su camisa y sacó su hueso favorito. Lame, lame, lame. ¿En serio palomitas? Les digo palomitos. Hombre Pedro ató una cuerda al hueso y lo lanzó. ¡Piu! 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 ¡Ah! Ya se lo acaba de hacer. ¿Qué hace como Batman? Hombre Pedro ya lo jaló de la cuerda y entonces... Hombre Pedro está como... ¡Ay! Vaya, 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 mire quién aparece por fin. A ver... ¡Bumba! Supongo que buscas pelea. Pero que perder el tiempo peleando. Cuando uno se sienta mucho mejor... ¡A-M-M-A-M-A-D-O-S-A-S! ¡Ja, ja, ja! ¡Je, je, je! ¿Eh? Pero a veces me cae el celular. Pero a dónde se fue. De repente... ¡Oh! Es como una pelota. ¡Pelota! Y recuerden que Hombre Pedro se encantaba la pelota. Es como una pelota. Oye, ¿cómo llegaste tú hasta allá? Pues él cerró los ojos. Así que él pudo estar como... Cerró los ojos. Me venía a ir. ejecuta' Suelta esa palanca ahora mismo. Eso no es una pelota. Eso es una sofisticada. ton como dice y pisa te maquina maquina roa a ver aquí no tiene nombre así que la página Ahí me cae el celular Llegamos ¡Ay! ¡Ay! Clon Pedrito, ¿estás bien? Sí, creo que sí Chévere Ahora podemos casarnos Oye, yo quiero casarme con él Nosotros Nosotros No, nosotros Lo vimos antes Ay, ya está enojada Como que ya está como... A ver, espera un momento Bésame, Pedrito No, bésame a mí No, a mí No, a mí Oye Se... Seamos... Razonables Dan... Dan... Danme... Un poco de amor Ciel... Cielito ¡Ah! Aquí Mis... Mis... Misó Besito, besito, besito Miau, miau, miau ¿Qué? ¿Es un gato? Ven acá Mi nino Roco, roco Rico, 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 rico Organicemos un banquete Fenino Es miau O Nanca ¿Qué? ¿Ya gustan los gatos o qué? Ay, está meocoso Ya está Digo, ya Como ya vino el frío Ya me estoy empezando a enfermar Ah, ¿qué capito? Ah, ese es el último capito que vamos a leer Abelita Quiere Quiere Esos Bequites No es chiste enatizado Déjenme entrar Pam Abre la puerta, Pedrito Lo siento, perdedores Parece Parecer que la cárcel es el único lugar en El Que estoy a salvo Ay, si Me da como suena Nadie Me da como suena Nadie Aquí está Ay Aquí está poniendo Que en mi celular Por eso no puedo bajar Por eso no puedo subir Pedrito Estás vivo Volviste a mi lado Mis oraciones Fueron escuchadas Porque eres el viento Baja mis alas Capítulo 8 La fiebre del gato plano Se nos quedamos en el capítulo Con el capítulo Comenzamos A ver Ayer acabamos En el capítulo 6 Y luego 7 Y luego 8 Acabamos Sí Es que me confundí Chicos Voy a dejar Ponerle este Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video Os veo en el próximo En el último Creo que este es el último capítulo Que voy a hacer Espérense A ver Sí Mañana 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 es el último capítulo Que mañana Hay escuela Ok chicos Así que como mañana Hay escuela Pues No me podría acabar Tendrán que venir Mañana Y empezar a grabarlo Bueno Adiós chicos Espero que tengan un buen día